¡Imparable! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡El Jornamante Patrici Patrici! ¡Y todos saltando! ¡Con tu salsa! ¡Tu princesita del sur! Ni tus lágrimas harán que vuelvan contigo Ni tus lamentos harán que yo repente Ni tus lágrimas harán que vuelvan contigo Ni tus lamentos harán que yo repente Tú me hiciste llorar, tú me hiciste sentir Ahora estás pagando todo el daño que no es hecho Tú me quisiste llorar, tú me quisiste subir Ahora estás pagando todo el daño que no es hecho Mis lágrimas pagarán ¡Ay, carnavalero! ¡Sangre está llorando! ¡Te dije ya ves! ¡Lo pagarás! ¡Sí o no! Y tus lágrimas harán que vuelvan contigo Y tus lamentos harán que yo regrese Y tus lágrimas harán que vuelvan contigo Y tus lamentos harán que yo regrese Tú me hiciste llorar, tú me hiciste sufrir Ahora estás pagando todo el daño que no es hecho Tú me hiciste llorar, tú me hiciste sufrir Ahora estás pagando todo el daño que no es hecho Luz de Flor de María, Cárdenas Bernardo ¡Muévete! ¡Muévete! Fernando, Mariona, Fidel y Zuita Ey, chas, ¿cómo bailas? Ya no me busques, ya no me llames Ya no me busques, por favor Con tus mentiras, con tus traiciones Respostas de mi corazón Ya no me busques, ya no me llames Ya no me busques, por favor Con tus mentiras, con tus traiciones Respostas de mi corazón Sin llorar, baila los carnadales Listerio, bujaico, con gora, siempre por Aguacha ¡Huepa! 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 Alejandro Pérez, el diamante del arpa ¡Huele implunciones! ¡El sello de los grandes éxitos! ¡Agarren! ¡Agarren esa solteriza! ¡Agua, agua! ¡A bañarse a dichos! ¡Huepa! 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 Gracias por ver el video.